Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Y esta forma en que prove toda mi necesidad hasta subir la terna mar. Por probar su fidelidad, fidelidad, su fidelidad. Tan profunda y tan real, en mi vida y caminar me basta su fidelidad. Y es su forma de cuidar, cada paso en mi andar. No importa, no a dónde llegar, por probar tu fidelidad. Y en mi vida y caminar me basta su fidelidad. Fidelidad, fidelidad, su fidelidad. Tan profunda y tan real, en mi vida y caminar. Y en mi vida y caminar me basta su fidelidad. Y en mi vida y caminar me basta su fidelidad. Me basta su fidelidad. Me basta su fidelidad. Me basta su fidelidad. La Biblia dice en el libro de Romanos 5, 8 y este verso lo conocemos.